La vida entera te lo daré Ay mi amor, ay mi amor Rejiste a todo mi amor Haz lo que quiera La vida entera te lo daré Tú sabes que yo siempre quise Amor sin cicatrices Después echamos raíces Mira quien te lo hice Lo que tú quieras Como tú quieras Solo dime de ver y que vamos a...